y hola cómo están mi gente soy lebron youtube y hoy les vengo a traer un nuevo edito de fortnite mi gente les pido mil disculpas porque sé que he estado en activo varios días pero volvemos a saco volvemos a tope volvemos a la actividad regular que teníamos en el canal y hoy me apetece traerle un videito de forma y mi gente que son las epicidades y los fans más grandes que hay en fortnite battle royale los fans que nos salen a nosotros en nuestro diario vivir y las epicidades que nunca nos saldrán mi gente así que espero disfruten el vídeo me he reído bastante lo visto varias veces antes de así que espero lo disfruten mi gente vamos allá no 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 así hubiera dicho yo no 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 Me van a matar. Y se muere por eso. Es que estaba asegurando el drop. Que creo que fuera mío. Eso me ha pasado muchas veces con mis amigos. Que aparezca. Y esto va a terminar feo. Va a terminar feo. Sabía cómo salió que iba a romper. Online lo manda. Lupe Cierra. Buen tipo. Tirito, tirito. El hombre de los globitos. El hombre de los globitos. ¿Cómo se pudo haber muerto? Oh, Fortnite de la noche. Los glitches de Fortnite. El hombre. Y sabía que... Para que me prendiera la luz. Ajá. Que solamente quedan dos en la partida. Y aquí me voy a meter para atrás. 15. 15. Le he regalado la partida al hombre. No, 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 no. El tipo tiene un... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es mala suerte. Eso es mala suerte. Amigo, no me paras. Me empujá con el avión y se venía a... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Yo también me hubiera muerto. Nada más mirando eso. El típico ninja. El típico ninja. El típico ninja. Vamos. Fíjate. 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 Fácilito. Muy fácil. ¡Bumbay! Hasta el perro se foró. Imagínate. ¡Qué cabrera la gente! Jumper. Hablando de Jumper. Ahí está. Jumper te mató. No. No. Es que las tirodinas van malísimo. Yo, yo realmente no me gusta ni usarlas. Porque es que van tan mal. El típico de bailar. Que sinceramente yo todavía ni he usado. Adiós a la espada. Le toca a la casa. Le toca a la casa. Me gusta. Llegó a la casa, ¿verdad? Me encanta. Me encanta. Me gusta. No quiero nada en mi casa. Me gusta. Me gusta. No quiero nada en mi casa. ¿De acuerdo? Otro más. Tranquilo, sencillo. Leave my home alone. Ah, a bailar con Joey. Ahora es. 170 en la cabeza y no se murió. Vamos a ver esto. 99. 99. No suele pasar. La lípica granada que rebota. Ok, ese murió. Debe ser la cosa más obligada por los jugadores de por ahí. No. 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 Vamos con los epic wins, lo que nunca nos pasará a nosotros en el juego. Vamos ya. Porque la gente hace como desayunar todos los tíos. Como si fuera a comerse un minuto, tío. A la boca. Nos montamos y... No. No. Ay, que lo quería matar dando vueltas. Uno, dos, tres. Fácil. Un estirito a cada otro. Otro más. Dos kills. Tres kills. Cuatro kills. ¿Seguro? Cuando la espada están... Jejejejeje Ah vale, ahí Ah mira, ahí era que le quería dar Ahí era que le quería dar Vale, ahí Bójalo Uy, hace unas cosas así Un tirito, un tirito Ah, hay un tirito ahí para matar Ah, en el frente de nosotros ¡Señor! 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 ¡Fu** ¡Dúces! ¿Qué suerte? Ah, y la cabeza. 3.92 es la cabeza. Mandado para el lobby. Mandado para el lobby. Fácil, fácil. Como el alambú, dispara, pues. 18, los típicos 18 de vida. ¡Ah! 3 muertos. ¡4 muertos! Yo con 18 de vida no mataron ni salieron. ¡No! ¡No, los mató todos! ¡No, los mató! ¡Los 4! ¡No, escucha ese! ¡No, escucha ese! ¡Ah, que me están disparando! ¡Coger tirito! ¡Coger tirito! ¡Para que no dispare! ¡Qué luces están ahí, estoy seguro! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Muertos los dos! ¡Ah, que me están disparando! ¡No, muertos! ¡Otro más! ¡Muertos los dos! ¡No! ¡No! ¡No, muertos! ¡No! ¿Qué es lo que se hace con el último enviado? ¿Todo quién? Tira, pa' ya. Aquí en la cabeza. ¿Qué puede ser el mismo otro tito en la cabeza? Puta, eh. No, 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 espera. Espérate, 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 espérate. O sea... No, no, eso hay que verlo de nuevo. ¿Cómo te voy a decir que ese hombre le dice? ¿Ya eso? Si el que no se ve que tiene los clases sin dispara. Escucha, la la otra. Vuelto. Se llama suerte. ¡Vamos! ¡Oh, hijo! ¡Malo! ¡Hombre, hombre, 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 por favor! ¡Hombre, por favor! ¿Cómo pusiste eso? ¡Oh, hombre! ¡Vamos! ¡Oh, hijo! ¡Malo! ¡Malo, gente! ¡Tengo una trampa tú! ¡Resuelve! ¡Qué lacra! Ni ellos se los creen. Ni ellos se los creen. O sea, tú escuchas el audio y ni ellos se los creen. Ni ellos se los creen que hicieron esos kills. O sea, por favor, Fortnite. Tienes gente que está rompiendo el juego. De verdad, mi gente, espero que lo hayan disfrutado. El video está súper épico, brutal, jugada impresionante para quedarte con la boca abierta. Así que, mi gente, si te gusta el contenido y quieres que sigas subiendo estos videitos al canal, ya sabes lo que tienen que hacer. Que, gente, cuenta la leyenda que si dejas un buen like y te suscribes, te van a empezar a salir esas epic wins. Así que, mi gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en el próximo, mi gente.